Muy buenos días compañeros, mi nombre es Juan Pablo, yo soy residente de Cobán, Alta Verapaz. Yo soy guía de aviturismo desde hace más de 12 años, yo me desempeño a nivel nacional como guía. Mi experiencia como guía inicia, pues como les digo, hace 12 años aproximadamente y se basa completamente en el tema del aviturismo. Yo soy aficionado del estudio y la observación de aves y pues he tenido la dicha de compartir gran parte de mi conocimiento con turistas que visitan el territorio nacional. He trabajado aquí en Guatemala fuertemente por los últimos 12 años guiando grupos, guiando grupos de extranjeros más que todo y guiando individuos también en turistas privadas. También he tenido la oportunidad de desempeñarme profesionalmente en Colombia, donde también me he vuelto experto en las aves de la región occidente de Colombia y he tenido algunas oportunidades de trabajo por allá también. Pero me va un poco mejor aquí en Guatemala, entonces decidí volver a Guatemala a seguir trabajando aquí. Yo considero Guatemala como mi país, entonces yo crecí aquí y por tanto pues pienso que tengo mucho que colaborar con la economía y el turismo aquí en Guatemala. Mi principal motivación para tomar este curso es que pues me he dedicado profesionalmente a trabajar en el turismo en Guatemala, pero nunca he tenido alguna certificación o alguna acreditación pues que me sustente en ese trabajo. Entonces pienso que es oportuno tomar este curso como una buena oportunidad para certificarme y para poder legalmente trabajar en el país como un guía reconocido. Yo pienso que ahorita estamos en una época muy difícil. Estamos enfrentando una crisis, la crisis del coronavirus y pues yo sí hago el llamado a motivar a todo el mundo a ser productivo, no solo quedarnos en casa. Nosotros que nos dedicamos al turismo pues no tenemos trabajo, pero sí podemos hacer algunas cosas para seguir subiendo, subiendo en las redes sociales. Podemos seguir aumentando nuestro reconocimiento para que el momento que se vuelva a abrir la economía del país, nosotros podamos trabajar de mejor manera. Yo he aprovechado estos días que me he quedado sin trabajo para hacer algunas mejoras en mi sitio web, también en mis redes sociales para ser un poco mejor reconocido y para prestar un mejor servicio en el futuro. Entonces, echámosle ganas, esto va a pasar y cuando pase, pues podremos trabajar de mejor manera. Muchas gracias.